Hola, buen día chicos y chicas que visitan este su canal, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Wendy Robles y si no se han suscrito a este canal o si es la primera vez que están viendo alguno de mis videos, pues los invito a suscribirse también tienen la opción de darle clic en la campanita para que YouTube los notifique si tenemos videos nuevos En este video les vamos a compartir un poquito de lo que fue el bautizo de nuestra bebita para todos los que sean católicos o bueno, en la religión católica es uno de los principales sacramentos vamos a empezar con los videos, los clips desde la preparación hasta el final y pues vamos a comenzar Buenos días, el día de hoy nos llegó con otra cosita para el bautizo de bebé creo que son los sobres para las invitaciones, vamos a verlos creo que sí es ok, se ven de esta manera vamos a abrirla llegaron más cositas para todo lo del bautizo este es un cortador que vamos a estar utilizando este es un regalito para los padrinos este es un papel como metálico para unas cosas que voy a hacer también para el bautizo y unas cajitas transparentes ahí se aprecian un poquito para que se arman para hacer unos recuerditos básicamente la vez pasada pedí estas que ya están pre-impresas y ya nada más le tienes que escribir a mano estas son de Amazon también yo compré un cortador este nada más literal pones el papel, la planas y ya sale la figurita aquí tenemos también unos rosarios aquí están los rosarios que les vamos a poner a las oraciones estos están súper bonitos les voy a enseñar uno se ven de esta manera y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.